¡Hola, hola! En este vídeo te voy a enseñar cómo preparar una deliciosa rosca de reyes, súper esponjocita, muy húmeda y que además se ve increíble. Acompáñame. Los ingredientes como siempre te los dejo en la caja de descripción, pero quiero hablarte un poquito acerca de ellos. Vamos a necesitar harina de fuerza, que es una harina especial para hacer pan. Es especial porque contiene mayor gramaje de proteína. Es decir, si yo tomo un puñito de harina, mira cómo al compactarla queda con la forma de mis manos. Esto quiere decir que la harina es apta para desarrollar gluten y que nuestro pan sea súper esponjoso. Si no encuentras, pídele a tu panadería que te vendan un poquito. Yo estoy utilizando levadura fresca, que viene en un bloquecito para desmenuzar. Este es el tipo de levadura que yo utilizo. Pero también si quisieras, puedes utilizar levadura en polvo instantánea, de estas que ya vienen porcionadas en sobres y utilizarías un sobre. O levadura a granel y utilizarías una cucharada. Pero lo que no puedes utilizar bajo ninguna circunstancia es royal. Eso no nos sirve hoy. Como tú sabes, a mí me encanta usar el azúcar perfumado. Y como te lo he dicho en la mayoría de mis videos, me encanta usarlo. Y ya sabes que te dejo aquí abajito también como puedes hacerlo. Es delicioso y le da sabor extra a todas tus preparaciones. Lo primero que vamos a hacer es un prefermento. Para ello llevamos a calentar al microondas la leche. Y le agregamos el azúcar. Revuelvelo bien. Y cuando la leche esté tibia, desmenuza la levadura. O agrega directamente la levadura de polvo. Revuelve. Y en un recipiente coloca la harina de fuerza. Y la levadura con azúcar. Revuelve hasta que te quede una masita con textura similar a de hot cakes. Cubre con plástico y deja reposar por al menos una hora. De este reposo depende el éxito de la rosca. Estos son los nuevos ingredientes que vamos a usar. Vamos a usar los dos tipos de harina. Harina de fuerza y harina blanca. Te dejo los detalles en la descripción. Después de una hora, mira como ha subido la levadura. Está completamente activada y parece una esponja. Ya puedes utilizarla, así que agrégala al bowl de la batidora. Sobre ella, cierne la harina de todo uso. Y comienza a amasar. Para que no le cueste tanto trabajo a la batidora, vamos a ir alternando los ingredientes secos y los ingredientes húmedos. Comenzamos agregando el ron. Yo estoy utilizando ron especiado para dar aún más sabor. Después la ralladura de naranja y de limón. Y el jugo de naranja y de limón. El azúcar. Y un par de cucharadas de harina. Voy a agregar en esta ocasión vaina de vainilla. Si tú no tienes, puedes utilizar esencia. Y también combínala con las tres piezas de huevo. Para que sea más fácil de que se integren. Las semillitas de vainilla son todo un lujo. Agrega la mitad del huevo. Y ahora agrega más harina. Verás como poco a poco todo comienza a integrarse. Termina el huevo. Y la harina. Amasa en alta velocidad, pero no máxima potencia. Para no quemar tu batidora o amasadora. Te darás cuenta que la mezcla cambia de consistencia. Y se hace un poco más pesada. No te preocupes. Es completamente normal. Baja la masa del gancho y de las paredes. Para poder seguir amasando. En este punto. Agrega los trocitos de mantequilla. Que debe estar a temperatura ambiente. Después de 10 minutos aproximadamente. Vamos a tener lista nuestra masa. Si todo este proceso lo hiciste a mano. Puedes tardarte más o menos entre 25 minutos y media hora. Como puedes ver. La masa ya no se nos pega a las manos. Y es completamente elástica. Sabemos que está lista cuando se forma esta telita transparente de la masa. Eso quiere decir que está muy bien amasada. Y que nos saldrá una rosca increíble. Pásala a la mesa y amasa un poco. Forma una bolita. Y colócala de nuevo en el recipiente. Cúbrela con plástico. Y déjala reposar por lo menos 2 horas. O hasta que triplique su tamaño. Para la costra dulce. Vamos a utilizar manteca vegetal. Harina todo uso. Azúcar glas o impalpable. Y la cernemos para que no tengamos todos estos grumitos en la mezcla. Y una yema de huevo. Comienza amasando con las manos. Y después, termínala en la mesa. Te quedará una masita súper suave. Como ves, la masa triplicó su volumen. Se ve increíble. Y además, toda tu cocina va a oler delicioso. Transfiérala a la mesa. Amásala un poco. Y de nuevo forma una bolita. Y aquí viene lo más importante. Cómo hacer el agujero. Marca más o menos dónde está la mitad. Y ve abriendo con tus dedos poco a poco el hoyito. Ahora, poco a poco, ve estirando la masa. Ten cuidado de que no se rompa porque tendrías que volver a empezar. Transfiérala a una charola con un papel encerado para que puedas seguir estirándola y ya no la muevas después. Tómate tu tiempo para que te quede una rosca preciosa. Con los dedos, empuja la masa hacia abajo como haciendo una costura para que quede muy redondita. Este es el momento en que tienes que agregar los muñequitos. Y ahora mi parte favorita. Vamos a decorarla. Yo estoy utilizando naranjas, higos, acitrones, almendras, cerezas. Y ahora la vamos a barnizar con huevo batido. Es muy importante que barnices todo, toda la superficie. Para que toda tenga brillo. Porciona tu masita de la costra de azúcar. Haz como un cilindro y aplánalo. Y colócalo sobre la rosca donde más te guste. Decora a tu gusto. Y finalmente espolvorea almendra fileteada y azúcar sobre la costra. Déjala levar 30 minutos por lo menos. En lo que precalientas tu horno a 180 grados. Después, horneala por 25 minutos o hasta que esté bien doradita. Enfríala por completo sobre una rejilla. ¡Y listo! Tenemos una rosca de reyes increíble. Super llena de sabor. Muy aromática a naranja, a limón y a vainilla. Lo único que falta es que te prepares un delicioso chocolate y la disfrutes. No olvides suscribirte y darle like a este video. Nos vemos en la siguiente receta. Bye. 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 Bye.